Es un orgullo poder presenciar y vivir esta fiesta que es la Feria de Ciencias. Esto es realmente, como dijeron recién, una parte de un proceso que se da en las aulas y que hoy a través de esta Feria de Ciencias tenemos la oportunidad de mostrar a otros alumnos o a nuestra comunidad todo lo que se realiza dentro de las aulas y que muchas veces queda encerrado en cuatro paredes. La verdad que los stands son muy variados, obedecen a distintas temáticas trabajadas a lo largo del año y tenemos la suerte de contar con producciones de todos los niveles y modalidades. Desde nivel inicial, nivel primario, nivel secundario, técnico, agrario, especial. Todos están acá representados y todos tienen un sentido que los identifica a cada una de las instituciones que lo presentaron. Quiero agradecerles a los chicos la participación y por sobre todas las cosas a la cantidad de docentes que se movilizan para que esto sea posible. Desde la Coordinadora de Política Socioeducativa, de Soledad Garrido, la Jefa Distrital, el Zacapurro, las autoridades de todas las escuelas, el apoyo incondicional que siempre tiene el municipio con todos los eventos y las realizaciones culturales que llevamos a cabo y por sobre todas las cosas a los alumnos que son los partícipes necesarios e indiscutibles porque ellos son los que muestran, los que explican, los que dan cuenta de una verdadera adquisición del conocimiento y del compromiso que tienen por seguir aprendiendo día a día. Este programa tiene un objetivo muy amplio que trasciende el hecho de fomentar la investigación científico-tecnológica. Este programa promueve valores. Hoy lo que estamos viendo acá en todos los stands son el resultado de un proceso muy amplio donde se involucra a toda la comunidad educativa en su conjunto. Hoy vemos el trabajo de los alumnos y de los docentes, pero atrás de esto también estuvieron los auxiliares, la familia, a veces los vecinos, que son todos los que se involucran en el desarrollo de todo el proyecto que lleva un tiempo dentro y fuera del aula y que hoy vemos el resultado que es el stand. Así que bueno, agradezco a todos, espero que tengamos muy linda jornada, espero que les vaya muy bien, que vayamos con muchos chicos a la regional y que al igual que el año pasado podamos ir con algún colegio mercedino a la estancia provincial. Simplemente saludarlos y quería que sepan que tienen el apoyo de la provincia de Buenos Aires para todos estos proyectos. El desafío a nivel provincial, municipal y nacional es que todos estos proyectos luego se transformen en ideas y lleguen a que sean una empresa que nos va a dar trabajo a todos. Nosotros desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación estamos trabajando sobre ejes de robótica, drones, impresoras 3D y tratar de llevar esta tecnología a las escuelas. En las próximas semanas Mercedes va a ser sede de un curso de formador de formadores en robótica así que eso nos enorgullece mucho y a mí particularmente como mercedino. Muchas gracias.